No es precisamente lo que sobra. Bueno, fíjense, ayer se dio un proceso interesante. Ayer se anunció que se presentó la maqueta de la unidad para las elecciones regionales. Yo quiero aclarar esto porque yo no hablo para atrás y para adelante. Sencillamente que las noticias, también le aclaro así a algunos que de mala fe a veces participan en el chat. No hay ni buenas noticias ni malas. Hay noticias. Lo de bueno o malo lo pone usted. Lo que para mí es bueno de repente para usted es malo y viceversa. Les digo esto porque ayer se presentó. Yo no estoy de acuerdo con el proceso de elecciones regionales. Es decir, no es que no estoy de acuerdo en los procesos electorales. Yo creo que la vía es electoral, pero no la vía que están planteando para Venezuela. Es insólito que estén planteando una participación el 21 de noviembre y todavía no le han explicado a la gente por qué carajo no participaron en diciembre. ¿Qué hay de distinto en diciembre que ahora en noviembre cambió? Hay mejores condiciones en noviembre que en diciembre. Entonces aquí hay un doble discurso, aquí hay una mentira y yo tengo que decirlo. A muchos no les gusta que uno diga estas cosas, pero yo estoy obligado a decirlo, a admitirlo y a criticarlo. Ah, bueno, no les gusta que yo diga estas cosas. Y pero además yo no es que no estoy de acuerdo con el proceso, es que no hay condiciones, señores. Esto no ha cambiado. Es mentira que en Venezuela hemos mejorado. Es mentira. Es mentira que el interinato ha servido para algo más que para robarse un dinero que era de todos los venezolanos. Los defensores de Guaidó, eso ha sido el ridículo del siglo. Lamentablemente yo quisiera, yo quisiera de verdad, se me puso estar equivocado y que en Venezuela se resolvieran o se empezaran a resolver los problemas. Entonces algunos plantean, mira, pero que tú estás como María Corina, no das solución. No, María Corina ha sido coherente y yo soy crítico también de María Corina, pero ella ha sido muy coherente en su planteamiento. El 22, cuando se descubra la verdad de este proceso, pueden pasar varias cosas. Si de repente los opositores ganan muchas gobernaciones, ganan la mayoría de las alcaldías. Bueno, el país volvió. Ahora, ¿ustedes creen que estos tipos van a eliminar la figura de los protectores? Mira, ¿ustedes creen que estos tipos van a darle las competencias de manejar los cuerpos de seguridad regionales y municipales a opositores? Mira, ustedes de verdad son. O sea, es que no hemos aprendido nada en casi 23 años. Digo yo, pregunto pues. Entonces estamos ahí es donde muchos van a aparecer evidentemente que para yo no estoy diciendo que sea fácil, ni estoy diciendo que la salida es la invasión. No estoy lo que estoy diciendo es que lo único que estos tipos entienden es una presión real y verdadera que los partidos políticos en Venezuela no han querido o no han sabido hacer. Porque nada más que andan detrás del dinero, del oro en Inglaterra, de Monómero. Por ahí les viene una denuncia de Monómero. Agárrense algunos soberbios impolutos que se creen que nadie los puede tocar y que se creen el papá, se creen los papás de los helados. Por ahí viene algunos que despachaban y algunas que despachaban desde Monómero. Se van a saber en Cidgo. Por ahí ayer me enteré que la Cámara Petrolera del Zulia le entregó a un diputado de las 160 mil dólares. ¿Dónde están esos dólares? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Pero además a mí me extraña sobremanera, fíjense, Juan Pablo Guanipa no se juramentó en el 2017 porque él no se iba a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente Irrita y tenía razón. Él tenía razón, pero por qué participó? Si eso lo dijo y se lo demostró una vez en video, eso lo dijo Maduro con mucha antelación. Ahora volvamos al tema. Si esa Asamblea, si ese Contralor, si esa Asamblea Nacional Constituyente Irrita y la Asamblea Nacional de Diciembre Irrita, fíjense ustedes las contradicciones de este tipo. ¿Cómo es que los que dicen que todavía existe la Asamblea del 2015, que para mí es puro Internet, que el interinato existe? ¿Cómo que tú te vas a inscribir en un CNE designado por una Asamblea Nacional Irrita? Señores, yo no. Ustedes son los incoherentes. Eso no es ser coherente. Y en política la incoherencia se paga. ¿Cómo que Juan Pablo ayer no participó? Pero ahora estamos esperando la habilitación de nuestros candidatos. Pero carajo, Juan Pablo, por Dios, si la Asamblea Nacional es Irrita, ¿cómo tú vas a hacer ese Contralor Irrita? Entonces tú vas a esperar la habilitación de un Contralor Irrita. ¿Y por qué carajo tú no te juramentaste entonces en el 2017 o admites que te equivocaste? No, lo que pasa es que la soberbia es más grande que su tamaño. Igual otros, igual otros que creen, tienen 30 años haciendo el mismo tipo de campaña y se molestan. Y se ponen bravos, como Rosales llega a los barrios corriendo a 200 por hora. ¿Y usted cree que eso le gusta a la gente, señor Rosales? ¿Usted cree que usted es monedista de oro para que todo el mundo lo quiera? No, señores, están equivocados. Y no me vengan con encuestica. No me vengan con encuestica. El pueblo venezolano en la mañana se levanta no pensando en elecciones, sino pensando en la papa, pensando en la gasolina. Yo no vivo allá, es verdad, tengo muy poquito tiempo acá y todavía tengo la realidad allá muy fresca. Y tengo mucha familia allá. Entonces, los políticos están dando un triste espectáculo. El remate es que hablan de presentación de candidaturas de la unidad sin unidad. Ayer dijeron que Ocarí había declinado en favor de Eucategui. Horas después, Ocarí dijo que eso es mentira, que eso es mentira. Otros esperando la habilitación de un organismo que ellos han negado porque ellos dicen que todavía la Asamblea Nacional del 2015 existe. Entonces, Dios mío, ¿cómo es esto? Si la Asamblea del 2015 es legítima y existe, por eso es que María Corina les da y con razón. Si la Asamblea del 2015 existe, ¿cómo entonces tú vas a esperar una habilitación de una asamblea de unos organismos írritos designados? Porque el que es írrito no puede designar a nadie porque también es írrito. Entonces, además de todo eso, Guaidó. Una vez que los tipos estén firmando su inscripción, creo que ya algunos lo hicieron, le están construyendo la lápida al señor Juan Guaidó. Murió el interinato. Déjense del eguleyismo. Murió el interinato. No hay interinato. Murió. ¿Qué más? Porque si esta, si este CNE, ustedes van a participar, es que están reconociendo la Asamblea Nacional. Y además, imagínense ustedes que ganen la gobernación o las gobernaciones. ¿Y quién les va a dar los recursos? Maduro. Es más, se fueron a las elecciones sin esperar las conversaciones de la negociación, que no es negociación. Yo no sé qué carajo será. Entonces, o sea, yo creo que lo más grave de todo esto es eso. Pero el remate de todo es eso, pues que es una participación de la unidad sin unidad. ¿Quién me explica eso? Porque no hay unidad. Ahí se están matando. Todavía hay muchos candidatos alcaldes que no saben si van, no van. Incluso a gobernadores en cara bobo. Yo pensaba que el candidato ya decidido era Enzo Escarano. No, no, no. Hay problemas con Enzo Escarano. Los otros no quieren declinar. Entonces, ¿de qué? Vamos a hablarle a la gente. Yo lo que pido es que a la gente le hablemos con la verdad. Le digamos la verdad y solamente la verdad. Y así podremos avanzar. Y yo por eso tengo que cubrir. Algunos dicen, bueno, yo tengo que cubrir el evento político y estar al día con el evento político porque es parte de la vida del país estas elecciones. Pero miren, y otra cosa. El que crea que estas elecciones las tiene ganadas. No, porque en las encuestas tiene el 60 y el 70. ¿Ustedes creen que una elección en Venezuela como esta se gana con encuestas? ¿Hasta cuándo van a caer? ¿Hasta cuándo van a caer de bolsa? ¿Cómo está el venezolano? El venezolano lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Ojalá yo esté equivocado. Y el parapeto ese de diálogo funcione y se resuelve el problema de la gasolina, por ejemplo. Y se resuelve el problema de la vacuna, cosa que no resolvió tampoco el gobierno de Internet. Pero la primera mentira es que hablan de unidad. O sea, no les da vergüenza que no han sido capaces de ponerse de acuerdo ellos para definir unos candidatos que son. El nombre es intrascendente en todo caso, dentro de su concepto. Si no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Usted cree que se van a poner de acuerdo con los talibanes del chavismo? Pregunto yo. Y además, empezando que esa unidad se llama unidad, es de verdad quien representa a la oposición venezolana. Imagínense ustedes, que voy a poner, perdonen que me extienda, bueno, y me disculpan, pero lo tengo que decir. Ganan una gobernación y después no logran resolver los problemas. Porque los problemas del país no se van a resolver ganando una gobernación, una alcaldía. ¿Qué les va a decir Maduro? Bueno, ustedes son co-gobierno, ahí tienen un gobernador, ahí tienen un alcalde. Esos que fueron gobernadores en el pasado, que son la pepa, el queso, que ellos son los mejores gestores y que han sido excelentes gobernadores. ¿Podrán hacer ahora sin recursos, sin competencia en la situación que tiene el país? La mitad de lo que hicieron en el pasado, quizás ahora se terminen de enterrar, pero repito, lo más grave. Entonces, ¿quién es la unidad? Ah, bueno, y la última. Imagínense ustedes, que la alianza democrática les gane a algunos estados o algunas alcaldías. ¿Cómo va a quedar el G4?